Ay, qué amargura dejaste en mi vida Ay, qué fatiga de angustia y dolor Cómo me duele mi vida en tu partida Así a no ser que otro puerto lejano de amor ¿Quién borrará de tus labios mis besos? ¿Quién mis caricias te hará olvidar? Yo solo sé que te quiero en secreto Tú si me olvidas tendrás que llorar Música ¿Quién borrará de tus labios mis besos? ¿Quién mis caricias te hará olvidar? Yo solo sé que te quiero en secreto Tú si me olvidas tendrás que llorar Música Música